A mi no me para ni el sueño No me para la presión del tiempo Ni el ruido ni el silencio Welcome to my predio Cuando la inspiración llega es mejor estar despierto Y a vos que te detiene de hacer lo que el corazón te dicta Por más que la cordura a veces no coincida Que te limita a ver la vida en una sola vista Si el universo es pista, vos soltale freestyle, dale Y que no te importe nada Que hay tanta gente encallada en costumbres prediseñadas Posturas cerradas Valiente quien te mira la cara Porque no esconde nada Todo yace en su mirada Historias variadas Fechas coordenadas Imágenes desordenadas Todo dentro del alma Hay que salir del molde calma Que varios ya lo entendieron Pero tarda Ni quien puede culparlos Si somos varios Buscando un cambio Pero al mismo tiempo Esperando algo a cambio Apago la luz Prendo la radio Los pequeños placeres De un hombre solitario ¿Y dónde está Dios? Cuando te toca a vos Escabio de su sangre Con el diablo Vomitando al borde del desmayo El caso está cerrado A la orden de este fallo Tengo amistades creyentes Familiares parientes Pero tranqui No intentan convencerme Así que vos tampoco lo intentes Lo único que me convence Es esta music que no miente Y a vos que te detiene De hacer lo que el corazón te dicta Ser transparente Buscar eso que se filtra Todo por todo es parte Del aprendizaje Sentarte en el parque Esperar a ver si naces La clave es sincerarte Si alguien logra importarte Probablemente pueda lastimarte También Cuando las calles no te hablen Dame una señal Si estás bien Para buscarte A mí no me para ni el hambre Escribo con sangre Sobre la pared Hasta desmayarme Las cosas que logran emocionarte Son pocas brodas Pero valen cada instante A veces cuesta cuenta darte Que nada puedes llevarte Por resta desaferrarte De lo que crees parte De vos Pero terminan de salvarte Solo un recordatorio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!